Están aquí, muchos ya han traído sus sillones, sus reposeras, para poder esperar un poco más cómodos. Se vinieron más de dos horas antes del horario y siguen llegando personas justamente para los testeos. Bueno, afortunadamente digo, aquí en este sector hay una galería que es techada, donde la gente puede esperar más allá de que hay lluvia sin mojarse, ¿no? Pero ya vemos que hay bastante gente y sigue llegando más gente. Te podés acercar, no por el tema COVID, porque yo quería saber si pidieron turno o fueron espontáneamente. No, aquí no, en este no se pide turno, José. Aquí es por orden de llegada. Cuando empiezan a atender, si hay demasiada gente, entrean números. Ayer se entregaron 264 números que se terminaron de testear, bien sobre las 12, 12 y 10 del mediodía, ¿no? Recordemos que es de 8 a 12 y después por la tarde a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Pero no es con turnos previos al 0800, si lo atienden en el C más P, con turnos previos. Y en el viejo Iturraspe es donde se dan turnos previos. Mirá, tengo un mensaje que dice lo siguiente. Las 6 y 10 decía, en la estación Belgrano ya somos 100 personas haciendo fila para isoparnos. Es la tercera vez que vengo a intentar isoparme. Decirle a Nacho que dé la vuelta. Hay muchas más personas y sigue caminando. Porque nosotros estamos viendo el costado. Al revés de lo que fue ayer la fila, porque la fila ayer era para el lado de Boulevard. Claro, estamos ahora sobre el costado que da al oeste, ¿no? Al oeste. Ellos han dado la vuelta al revés de lo que estaba ayer la fila, por eso yo conté aquí. Claro, y ahora sí, detrás del camión que me tapaba un poco la visión. Sigue la cantidad. Bueno, esto es increíble porque estábamos ahí, Nacho. Nacho veía a 30 personas y los oyentes dicen, no, no, que venga para acá que hay más. Estamos acá detrás de otro lado. Claro, sigue. Al revés de lo que fue ayer. Llegás a la esquina y en la parte de atrás de la estación Belgrano, la fila de gente sigue. Y por eso los oyentes nos advertían, nos están escuchando desde ahí y nos advertían, no, no, no somos 30, somos más de 100 a esta hora. Cómo te estamos haciendo correr, ¿eh? Si estás bien. No, no, es el viento, es el viento que se escucha. No estás agitado, ¿no? No, 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 para acá, no, no, no estoy corriendo, estoy corriendo. Hiciste 100 metros en 10 segundos, muy bien. Ah, bueno. Y sigue la gente, y sigue la fila. Acá ha tomado la gente para este otro sector, para la parte posterior, digamos. ¿Sabés para qué debe ser? Para poder protegerse de la lluvia, porque la fila después a lo mejor ingresa. Claro, pero este sector es el que no tiene la galería techada. La galería techada está para el otro lado, igual después queda, es un tramo que hay, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí, ya hay mucha gente esperando para testearse. Ayer entregaron 274 números, decíamos, veremos hoy más o menos esa cantidad, va a ser lo que se testean, porque ayer llegaron con los últimos bien sobre el mediodía, y decía, hasta las 12 es donde se realizan los testeos, ese es el horario. Sí, sí, acá tenemos más mensajes. Hola, no, 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 dice, hay más personas de las que dicen, nosotros llegamos a las 3 y media de la mañana y somos los primeros. Así que vos estás a distancia por el tema del protocolo COVID, pero los primeros de esa fila, de más de 100 personas muy largas que estamos observando y que estás describiendo, llegaron a las 3 y media de la mañana. Y nos están escuchando y, bueno, nos están advirtiendo, igual que otro de los oyentes, diciendo, no, no, pero que Nacho siga caminando, que dé la vuelta. Y ahora a resguardarse, José. Sí, porque se viene más agua. Sí, sí, ya está goteando nuevamente en este sector, había caído una llovismita, había calmado y ahora está goteando nuevamente. Aquí alguien dice, no entiendo por qué la gente va a testearse. Si tienen síntomas, es directamente que se queden en su casa. Bueno, el tema es que ayer hablábamos con gente del Ministerio de Salud y nos decía que ya, por ejemplo, está circulando el virus de la gripe también. Entonces, hay gente que tiene algunos síntomas que son muy similares. Son parecidos y otros virus también. Entonces, no necesariamente tenés COVID, así que está bueno. Si podés tener placa en la garganta, te va a doler la garganta y vas a tener fiebre. Son dos síntomas compatibles totalmente con COVID y tal vez no lo es, es una simple infección en la garganta. Sí, sí, sí. Acá dice, mucha gente se va a testear porque tiene que justificarlo en su trabajo. También, eso es cierto. Sí, sí, es cierto que cuando vos te aislás, en los trabajos te piden un certificado. Así que también, más allá del testeo, digo, también por una cuestión lógica, saber si tenés COVID o no. Igual después hay que mantener el aislamiento, ¿no? Ni hablar. Nacho, gracias. Sí, aquí vemos, decíamos, bueno, marca las pilas por Avellaneda, dobla la parte posterior de la estación Belgrano y ya va retomando como para bulevar en este sector. Claro, la fila es... Efectivamente son muchas más de 100 personas. Más de 100 personas. Yo diría que la fila es como si estuvieran... Claro, rodeando toda la estación Belgrano y ya ocupan el 50% de todo ese enorme edificio, ¿no? Por lo menos. Que está rodeado. Sí, sí, está bien que se está manteniendo el distanciamiento también. Vamos a hacer un conteo rápido. Estamos haciendo un conteo. Vos remás mientras yo hago un conteo rápido. Yo remo, yo remo, yo remo. Estamos en la estación Belgrano, está lloviendo y la gente desde las 3 y media, los primeros se llegaron a las 3 y media y nos avisaron, aquí estamos, que están esperando para testearse. Es uno de los seis puntos de testeo de la ciudad de Santa Fe, en donde no necesitas turno para presentarte. Recordá que si no tenés síntomas, no tenés que ir. Y si estuviste con algún contrato estrecho, directamente te aislás 5 días. Y si en realidad tenés síntomas, podés ir a testearte y te van a hacer el hisopado. Nacho... En este tramo, hasta aquí, hasta este tramo, que es la parte posterior, ya hacemos el conteo de más de 80 personas y siguen llegando para la fila. Sí. Aquí tenemos la vueltita que tenemos mucho más de... de alrededor de 30, 35 personas, que era lo que contabas al principio, sí que hay muchas más de 100. Hay más de 100, sí. Nacho, te consulto, ¿tienen algún tipo de prioridad las personas mayores, digo, adultas mayores? Buena consulta, habría que hacer ahora cuando quede la gente que... Porque deberían tenerla, ¿no? Imaginemos una abuela, no quiero dar ninguna edad para que nadie se ofenda, pero nadie, alguien mayor ahí con el frío, calor, la lluvia, lo que sea, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Tendría que haber como alguna manera, si es que no la hay, insistimos, de organizar eso. Seguro. Prioridades. A ver, cuando arrancan a atender, tal vez, y se entregan los números hasta dónde se va a poder testear, porque más o menos ya lo tienen ubicado. Fíjate que ayer habían entregado algo más de 260 números y llegaron con lo justo, pasándose incluso un poquito el horario del que se testea. Si hay alguna persona que tiene alguna discapacidad, digo, o es una persona muy mayor, con algunas dificultades motrices y demás, tiene algún tipo de prioridad, habría que ver eso. Dale, vamos a averiguarlo. Gracias, Nacho. Sí, sí, por ahí, cuando vas con turno, lo hacen desde arriba del auto, por ejemplo, en el CEMAPE, es el lugar donde testean arriba de los vehículos. Claro, aquí nos dicen, oyente, si no tenés síntomas y no sos cantante, no te testean. Claro, recordemos, ayer, si bien solo testean a los que tienen síntomas, ayer cerca del mediodía, toda la banda de los palmeras se presentó en uno de los centros de testeos, en el viejo Iturraspe, sin síntomas, los testearon igual, no tuvieron que hacer cola, bueno, entonces, obviamente, no es encontrar los palmeras. Yo creo que en este caso el tirón de oreja es para el Estado, para los organizadores, porque no está bueno dar ese mensaje de que si no tenés síntomas no te testeo, salvo que seas una persona conocida, ¿no? No está bueno. Igual, José, digo, hay que ver, de todas las personas que van en todos los centros de testeo, seguramente hay algunos que no tienen los síntomas marcados de COVID, y vas a decir, sí, me duele la garganta, o sea, es uno de los síntomas. Claro, pero ahí el problema es del que lo hace, los palmeras no dijeron, me duele la garganta, le dijeron, ¿tienes síntomas? No, no tengo nada, vení que te testeo igual. Se consideraron contactos estrechos. Claro. Y en realidad, si consideramos contactos estrechos y tenemos síntomas, se considera positivo. Claro. Pero no tenían síntomas. No debieron haber sido hisopados en un lugar público. En todo caso, si querían hisoparse, tenían que ir a uno privado. Exactamente, exactamente. Cuarenta y seis, gracias, Nacho. Trece minutos para las siete de la mañana. Yeri, aquí hay una gente, yo no sé, qué sé yo, depende si tenés ganas o no, dice hola.